repetimos que en cualquier país del mundo existen estos parques con estas máquinas solamente tienes que tomar la decisión de hacer los ejercicios para que mejore tu salud obviamente no tiene ningún problema pues mejor caminas a ese ejercicio y esto te mantendrá saludable por toda tu vida duro duro 5 de mayo de 2013 pedaleando por la vida pedaleando por la salud desde silo de cali colombia anímate anímate duro